Buenos días amigos y amigas, este es su canal El Peatón Analítico. Bueno, ya después de la Navidad, en este caso estamos esperando el Año Nuevo. Pues tenemos que hacer un recuento sobre totalmente este año 2022, en donde se terminó la pandemia, en donde iniciamos una guerra mundial, en donde, pues, al parecer la gente que apoya a los conservadores, a la ultraderecha, a mucha gente que realmente, pues, de alguna manera son lo que representan al sistema económico anterior, al neoliberalismo, pues, quieren retomar el poder y están, pues, un poco envalentonados, porque quieren, de alguna manera, que regresen las mismas canongías, que, pues, regresen el mismo sistema en donde, pues, no nos dan información para nada, para cualquier persona, pero, a final de cuentas, lo que nosotros debemos de tomar en cuenta es, únicamente, que tenemos que ver cuál es el bienestar de nosotros, y, sobre todo, si nosotros queremos, de alguna manera, seguir con lo que representó el PRI, PAN, PRD, y el Movimiento Ciudadana, pues, adelante, o sea, ahora sí que todos estamos, somos libres de, de ver cómo vamos a vivir, pero, a final de cuentas, lo único que nosotros podemos hacer es, en este caso, pues, empezar a elegir a nuestros presidentes, realmente, si es lo que queremos, si representan a nuestros intereses, y si, realmente, los conocemos, pero, a final de cuentas, este, lo único que yo les aconsejo, es, es, que, estamos en 2022, vamos a empezar 2023, y, vamos a empezar en 2024, por junio, julio, va a ser, este, las elecciones presidenciales, se van a, también, este, elegir nuevas gobernaturas, y, también, el Congreso de la Unión se va a volver a componer, en este caso, el Senado, y los diputados, los senadores son unos cada seis años, y los diputados, cada tres años, pero, lo único que, yo les digo, es, que, tengamos en cuenta, quiénes son las personas, que nos representan, en nuestros distritos, y, también, tengamos en cuenta, que, en este caso, los diputados, y senadores, los senadores plurinominales, siempre, van a, este, dárselos, a personajes políticos, los que tengan que ver con corrupción y metodotismo, y, entonces, si nosotros, podemos, o, eh, o debemos, o hacemos, bien, una elección, de quiénes van a ser nuestros representantes, este, de elección popular, tanto sociales, tanto electos, incluyendo, también, las reformas, que no dejaron, que llegaran, las de, las reformas constitucionales, al INE, al IFE, primero INE, y luego IFE, en este caso, este, en donde, se eliminaban, a los diputados, plurinominales, y senadores plurinominales, y los consejeros electorales, también, eran puestos de elección, eh, popular, y también, los magistrados, del tribunal superior, eh, de, electoral, del poder judicial, de la federación, iban a ser de elección popular, entonces, pues, le coctaron al pueblo, totalmente, la facultad, de, elegir, a los que, pues, de alguna manera, quisiera, el pueblo, pero no quisieron así, ahora, Morena va a tener la mayoría, de los consejeros, eh, por mayoría de votación, también, se van a dividir, muchas cosas, y creo que, eso, no nos conviene, para, la, democracia, de un país, que, no hemos terminado, de nacer, y, nos robaron, nos explotaron, este, nos quitaron, el 60% de nuestro territorio, y, hasta la fecha, estamos, impedidos, para tener, tanto, unas fuerzas armadas, aceptables, y, una fuerza aérea, que, pues, este, lejos de todo, pues, damos, este, lástima, o risa, pero, eh, lo que, sí, tenemos que empezar, a ver, es de que, eh, ya se acabó la restricción, de hacer armamento, de hacer aviones, de hacer maquinaria pesada, barcos, y demás, y debemos de empezar, a hacer nuestras propias cosas, y, sobre todo, también, nosotros, como país, como pueblo, como habitantes de este país, la comunidad méxico-americana, méxico-canadiense, méxico-europea, méxico-asiática, méxico-sudamericana, africana, pues, ya se dan cuenta, y, también, australiana, y, y, de oceanía, ya se dan cuenta, de que, pues, el haber migrado, de méxico, e irse a otro país, pues, eh, les abrió un panorama, y no van a estar batallando, como, los que nos quedamos, aquí, en méxico, eh, a ver, si es posible, que se vaya componiendo, el país, y que, a ver si el presupuesto, y la deuda, va, va bajando, y se van haciendo cosas, aquí, el fantasma de la corrupción, el nepotismo, y el que, digan que, vivir fuera del presupuesto, es un error, ¿no? Y que, todo el mundo, quiere ser político, quiere ser funcionario público, para enriquecerse, y para, de alguna manera, quitarse el problema, de, no tener empleo, pero, a la larga, es lo que nos está minando, a la larga, es lo que, en donde se nos va, casi la mayor parte, del dinero, en, pues, precisamente, proyectos, que, nunca dejan, de ser proyectos, ¿por qué? Porque hay gente, que, teniendo el dinero, en sus manos, eh, se los adueña, y, pues, hacen un patrimonio, inexplicable, y, lo que le corresponde, a la ciudadanía, pues, no, no llega, entonces, pues, amigos y amigas, yo les invito, a que, en este 2023, empecemos, a conocer, a nuestros candidatos, que van a jugar, a ser el presidente, los presidentes de México, los candidatos o candidatas, los senadores y los diputados, las senadoras y diputados, porque es plural, al igual que los gobernadores, las gobernaturas que se van a renovar, en este caso, en 2023, viene el Estado de México, viene Coahuila, y, en el 2024, viene la Ciudad de México, viene, aproximadamente, ocho estados, y presidencias municipales, pero, desde el 2023, podemos conocer, la trayectoria, de cada uno de ellos, entonces, amigos y amigas, yo les invito, a que, todo mundo, investiguemos, quiénes son, los que aspiran, a gobernarnos, los que aspiran, a legislar, y los que aspiran, a ser, los funcionarios, claves, en este país, pues bueno, amigos y amigas, yo soy el peatrón analítico, denle like, a mis videos, suscríbanse a mi canal, aprietenle la campanita, cada vez que les llegue, una notificación, estamos en YouTube, Instagram, Prestige, Lightning, Whatsapp, Signal, y demás redes sociales, amigables, y nos vemos, y hasta la próxima, que tengan un buen día, y nos vemos en mi siguiente video.